¡Hola! Yo soy Diego Villaseñor. Lo que más me gusta del fútbol de playa es la intensidad con la que se juega. En mi posición, la participación que tiene el portero es mucha durante el juego. Llegué en enero del 2017. Chama y Maldonado son de los dos que más hacen bromas en el vestidor. Mi playa mexicana favorita es Tulum, Quintana Roo, Villa, que viene siendo por mi apellido. Mi comida del mar favorita es el coctel de camarón. Me gusta mucho la electrónica. Creo que va bien con el juego. También un poco de reggaetón. La película que más me motiva yo creo que es la de El Milagro. Es de un equipo de hockey estadounidense. Tengo muchos hobbies. Uno de ellos es ir al cine, por ejemplo. Pasar el rato con mi familia, con mis amigos. Me gusta leer. Me gusta leer.